Guatemala se ha convertido en un corredor de la cocaína que sale de Colombia y Suramérica hacia Estados Unidos con la presunta ayuda de alcaldes de ciudades y pueblos que habrían sido aliados de los carteles mexicanos. La mayoría de los casos han quedado en la impunidad debido a la inmunidad de la que gozan los mandatarios. Este es un reportaje de Rodrigo Rodríguez, pero antes de conocer esta historia, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Veamos. El capturado era un alcalde guatemalteco que fue acusado de narcotráfico y vínculos con carteles mexicanos y colombianos. Carlos Danilo Preciado, primer mandatario del municipio de Ocos, Guatemala, fue detenido este año en Panamá y extraditado a Estados Unidos cuando regresaba de Colombia. Recientemente, el Departamento de Estado de la Unión Americana incluyó apreciado en una lista negra de funcionarios centroamericanos corruptos. Con este flagelo también estarían involucradas su hermana, la diputada del Congreso de Guatemala, Vivian Preciado, y otra de sus familiares en el municipio. La madre de Carlos Preciado, Edilma Navarijo, también fue alcaldesa de Ocos y vinculada con el narcotráfico. Controlado por la mamá. Luis Linares es licenciado en Ciencias Jurídicas y secretario de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala. Es un plan familiar que incluso logró la creación del municipio del que era alcalde del capitulado de Panamá, La Blanca, para tener dos gobiernos municipales controlados. Ese, digamos, es el caso más característico, emblemático de esta situación tan preocupante. Una situación que incluye, de la misma manera, a otros alcaldes de Guatemala. En toda nuestra periferia territorial hay puntos y numerosos de alcaldes vinculados con el narcotráfico que entonces tienen, por un lado, el control del territorio, también utilizan la construcción de proyectos municipales para lavar dinero. Utilizan también el cuerpo de policía municipal. Varios alcaldes guatemaltecos han sido acusados de tener nexos con organizaciones narcotraficantes. Algunos han sido condenados a prisión, otros absueltos y unos pocos enfrentan actualmente procesos judiciales. Arnoldo Vargas fue alcalde de la ciudad de Zacapa, extraditado a Estados Unidos y condenado en 1992. En 2007 fue liberado y regresó a Guatemala. También fue entregado en 1992 a la Unión Americana Erick Zúñiga Rodríguez del municipio de Ayutla, quien murió el año pasado en ese país. Jorge Rizo, del pueblo de San José, afrontó un juicio en Guatemala y fue absuelto. Otoniel Lima Recinos, del municipio de Nueva Concepción, enfrenta actualmente un proceso que incluye abuso de autoridad. Esduin Javier Javier, de la población de Hipala, está siendo investigado por el Ministerio Público de Guatemala. Infiltración por parte del narcotráfico, el cual habría comprado alcaldes en Guatemala de acuerdo con Alexander Papadova Silaskis, investigador británico de la Fundación Inside Crime en el país centroamericano. Los alcaldes cuestionados habrían recibido dinero de diversas organizaciones narcotraficantes cuando los funcionarios estuvieron en campaña electoral. Al llegar al poder habrían puesto al servicio de sus patrocinadores su poder político y policial y su capacidad presupuestal y logística. Guatemala es uno de los principales corredores por donde pasa la cocaína, procedente de países suramericanos como Bolivia y Perú, también a través de Ecuador y desde aquí Colombia, pasando de la misma manera por Venezuela, con destino a México, donde es traficada por los carteles locales, principalmente el de Sinaloa y por donde transita la gran mayoría de droga hacia los Estados Unidos. El tráfico de cocaína particularmente es el más rentable. Fran Smythe es director de Seguridad Global para Periodistas en Washington. El 85% de la cocaína que llegó a Estados Unidos en 2005 pasó por Guatemala, de acuerdo con el Departamento de Estado, por tierra, mar y aire. Según la Cancillería estadounidense, en el 2018 el tránsito de cocaína por Guatemala alcanzó su pico más alto con 1.400 toneladas. Para Fran Smythe, más que la droga pase por el país centroamericano, lo que se hace es almacenarla. La llaman la bodega a los carteles porque es un lugar seguro para almacenar la cocaína y luego sacarla. Lo difícil es sacarla de Colombia. Entrarla a Guatemala es fácil. Sacarla de Guatemala es fácil. Lo difícil es entrarla a Estados Unidos. Y es precisamente en ese paso de la cocaína por Guatemala que los alcaldes señalados jugarían un papel muy importante por lo que son acusados. Pero en muchos de los casos salen absueltos porque gozan de inmunidad. El Ministerio Público no los puede investigar, solo puede presentar porque gozan de antejuicio. Solo puede presentar indicios razonables que evidencien el vínculo del alcalde con un delito determinado. El antejuicio es un procedimiento legal constitucional de Guatemala que debe ser tramitado previamente para poder así procesar penalmente a los alcaldes acusados, quienes no son detenidos, a menos que sean sorprendidos en fragancia. La situación se va a agravar en cuanto a la corrupción y dentro de todo este proceso o estos mecanismos de corrupción, pues ahí el narcotráfico tiene oportunidades para campear. Una oportunidad también para que los narcotraficantes puedan conservar y crear nuevas rutas de tránsito de drogas que perjudican no solamente a Guatemala y a otros países considerados corredores de los alijos, sino a las naciones productoras y consumidoras al crecer el terrible flagelo de las drogas. Bueno, uno de los temas que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, trató en su reciente visita a Guatemala con el primer mandatario de ese país fue precisamente el narcotráfico y la cooperación entre las dos naciones para combatir este flagelo. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.